...de ser zaguero como lo tengo yo en mi planilla, sacando desde el fondo el conjunto gaucho con el partido 0 a 0 en dos minutos de la primera parte a primera fue empate entre el de la cuchilla, entre el del barrio López, entre el central fútbol club y el Wanderer Juvenil en un tanto probando, atacando el conjunto de centrales en el partido que cierra la fecha pelota camino al medio, la venía parando Ventancur, Ventancur que abrió la pelota por derecha entregaron nuevamente para el pato allá contra la norte, la va llevando el conjunto del centenario, centro contra la medialuna la peinaron, iba recuperando la pelota, hubo un progreso, iba a salir el equipo que dirige el profesor Andrés Rodríguez entregaron en mala forma, recuperando Nicolás Umpierrez, Umpierrez dejaba para Ventancur, Ventancur para Umpierrez recupera la pelota, progreso ahora, avanza contra la norte, con la pelota siempre el gaucho líder del campeonato de ganar porque estudiante de ayer hizo lo que tenía que hacer, pero para Franchi, Franchi en profundidad para el pistolero van a par, dieciocho y catalón ¡Gol de progreso, el pistolero del Zandú! ¡Gian Rafael Ortiz entró a buscar las que le gustan! ¡Esas pelotas filtradas al área! ¡Cuerpió, ganó, definió cuando quedó de macho ante la salida de Michael Díaz! ¡Y tempranito! ¡A los tres y medio! ¡Pega, progreso en el estadio! ¡Progreso uno! ¡Gentrario cero! ¡Llegó totalmente habilitado el número siete después del gran pase del número diez del mágico Juan Manuel Franchi! ¡Habilitado, llegó habilitado, definió ante la salida de Díaz por arriba! ¡Temprano, en el partido del equipo del profe Andrés Rodríguez! ¡Fútbol, con el superdeportivo, por ciento uno punto siete FM tiempo! ¡El diluvio nuevamente, cuando me vaya, no quiero sorpresa! ¡Sorprendela, sí, sorprendela, con un rosé! ¡Acá viene, nos dejando nuevamente, Centenario, en forma de centro, el cabezazo y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Banobar, dieciocho y Catanocle! ¡Gol! ¡Gol de Centenario! ¡Polmar Ramos nuevamente! ¡El hombre gol del otro día entró a buscar un centro llovido! ¡Lo perdieron en el fondo de Progresa! ¡Y con un cabezazo, frentazo, ojos bien abiertos para dejar sin asunto a Martín Méndez! ¡A los diecisiete del segundo tiempo, Centenario que iba, encuentra el empate! ¡Centenario uno, Progresa uno! ¡Hacía diez minutos en la línea, Enzo Pérez le había ahogado el grito de gola a Polmar Ramos, pero ahora sí! ¡El centro que vino al área anticipa a Polmar Ramos la mala salida del arquero Méndez para colocar de cabeza el empate para Centenario! ¡Y cuando se cae el cielo en pedazos ahora aquí, sobre el estallo Goyerola! ¡Lo empata el equipo blanco! ¡Veremos qué pasa de aquí al final! ¡Fútbol con el Super Deportivo por ciento uno punto siete FM Tiempo! Estación de Servicio América, punto de referencia, te acuerdemos, certificado CCGA, sistema de gestión ambiental, la playa más grande para la recarga de combustible, para el más completo mini mercado. Estación de Servicio América, vení, vení, y acepte la América en la América, en la ciento uno punto siete. Estás escuchando el relato de Oscar Gama y el comentario de Matías de Guizamo. También lo podés escuchar a través de www.fbtiempo.com.ui y en www.radios.com.ui. Solo espero que no se nos haya quemado la consola por cargas eléctricas, nada más. Acá viene sacando progreso, cuidado, que está el segundo, cuidado, que está el segundo, está el segundo, y es Goyerola, y es Goyerola. ¡Gol, Rafa! ¡Gol! ¡Varobar, dieciocho y Catalogne! ¡Gol! ¡Vuelve para el sol, pistole! ¡Gol! 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 ¡Rafa en Ortiz, entró, cruzado! ¡Izquierda, la derecha para meterse contra el corazón del área! ¡Para venir cruzado contra el pal izquierdo de Michael Díaz! ¡Para los veinticuatro y medio, sí! ¡Veinticuatro y medio del segundo tiempo! ¡Vas a ganar nuevamente! ¡Progreso! ¡Progreso dos! ¡Sincerario uno! ¡Apareció nuevamente el pistolero! ¡Tú lo decías, Jan! ¡Rafael Ortiz, el hombre de la noche en el gaucho! ¡Recibe dentro del área del fines! ¡Abriendo el zapato ante la salida del arreglero Michael Díaz! ¡Nuevamente arriba el gaucho en el partido! ¡Y nuevamente el gaucho arriba en la tabla de posiciones! ¡Fútbol con el superdeportivo por 101.7 FM Tiempo!